El desprendimiento de rocas de un cerro provocó la muerte de una anciana y dejó varios heridos al interior de un bus que viajaba a Lima desde Guadalupe. El vehículo de la empresa Guadalupe Tour se vio forzado a detenerse tras los impactos a la altura del kilómetro 96 de la carretera central. ¿Vale? 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 De esta manera quedó el interior del bus, rocas y piedras en el pasadizo. El cuerpo de Faustina Clemente y de Almerío de 60 años quedó en el asiento número 17 del bus. Dos pasajeros resultaron heridas, Alejandra Aguirre de 56 años y Simeona Clemente Barreto de 60. Ambas fueron trasladadas de emergencia hasta el hospital San Juan de Matucana. Las primeras investigaciones indican que el desprendimiento de rocas fue provocado por las lluvias registradas en la zona producto del fenómeno del Niño. En Lima intentamos contactarnos con algún representante de la empresa, pero el resultado fue negativo. En búsqueda de cualquier información, lista de pasajeros o de si la empresa Guadalupe Tours se puso en contacto con las autoridades. Hemos llegado hasta la oficina principal que queda aquí en La Victoria y nos dimos con la sorpresa que se trata de este pequeño local en el cual no hay ningún representante, dando cuenta de la informalidad en la cual trabaja esta empresa. La relación viene con el bus, ahí está. ¿Adentro del bus? Claro, no ha llegado acá. Imagino que eso ya se ha quedado en la comisaría, por acá en todos los trámites. Ya por acá ya no ha llegado ni el bus ni los documentos. Los más de 40 pasajeros al interior del vehículo quedaron varados varias horas hasta que la otra unidad de la empresa los transportó hasta la capital. Se conmoció que la Fiscalía Provincial Mixto ordenó levantamiento del cadáver de la anciana e inició las investigaciones para esclarecer el caso.